Cristo estaba gotizando falla clavado en la cruz herido de su costado y así se burlaba a un ver le dijo adiós nuestro padre perdónale mi señor ellos no saben lo que hacer deja sufrir mi dolor a mi contigo decirme al invierno vas a dar allí no habrá más remedio en las llamas cuando está Música Él nos tiene preparada la santa ciudad de cielo acércale en esta hora no hagas duro el corazón Amigos si no le sirve Música Al invierno vas a dar Ay, no habrá mal remedio En la llama, ¿dónde está? Por eso dice la Biblia que Jesús dice en su palabra Hablando, el Señor dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que nos ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda Más tenga la vida eterna Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él